Ya sabe mi hermano, tengo los flow, viene el patrón si ya tengo labia Dice que muerde con flow, mi rima si es esoterapia Me ha mordido un castor, dale vacuna para labia Cuando pongo el flow, luego te lo pones Luego toca para low, más bien para low Cuando yo cojo el micrófono lo rompo todos tus párpados Más bien sacarlo con la ciencia y la inercia que pongo siempre en cada patrón Habla de la suencia en el ranking, yo soy Darwil estudiando a un puto galápago y suene Tengo los flow, mira niña donde está todo el sonido Explico sus relaciones, últimas bien con su puto estilo Eres como Einstein con las pibas manigo Te piden tiempo y espacio y que te la folles relativo Y hace tanto tiempo que el cabrón no crece Que le han hecho el ataúd a las medidas de la cuna Así va, siempre me hace quejarle Un pollo con tu estilo en el vinilo de mi chastre Tanto que ha filo el contraste No es el compare, así ha definido la película de Austin Power Vaya follada que te amoya Quiere coger de chilo pero al filón se reforma Estás tonto que no ve ni la tierra redonda Y es que cada mente comprende según su forma ¡Al segundo! Sabes te lo digo y no te miento Falta la cara de Chuty puesta en el centro Porque le dispara cierto Sabes que ahora mismo yo soy el experto Es el astronauta, es verdad Porque lo voy a lesionar de gravedad Yo te voy a lesionar Sabes que ahora mismo yo lo puedo enlazar Yo me llueve acotando miles Y a él gritan uno de tan solo sus submisiles No podré contra el dealer Que te parto ahora, deciles En realidad yo si le pongo el pecho No me vendo por un sello Mi sello es Sergio ¡Ey! A él no le gritan ninguna A mí una de miles Porque tiro miles en una ¡Ey! Tú mismo te puedes multiplicar por cero ¡Qué coladón! Porque sé que esto es fácil Me ponen una calculadora en el tatami Su cerebro es como la tecnología en una granja ¿Quieres dejar de presumir de que eres Dios? Cuando todo el mundo sea ateo Date cuenta que tu religión es todo corrupción Me cago en mis putos huertos Me lo cargo así que estad atentos Porque mira como yo soy violento Yo soy como Dios en este evento Porque os digo que Walsh manda miento Es lo que tengo, ¿sabes? Dímelo, cabrón Mira, ¿sabes qué? Este es un crío Porque tengo el desafío Su cabeza es como unas pruebas de sonido Porque hay mucho eco, pero está vacío Mira que no hay fallo Yo, sos un amateur Sin piernas como Neus Soy Ronaldo en el Bernabéu Recién ganó trueno a tu hermano Oragona rayo de Zeus Que te quede claro Porque vos querés hacerlo hermano Pero tienes muchos síndromes Mitología, acá yo soy el cíclope Un minotauro contra un fucking antílope ¿Qué? ¡Abriste el tiro! De mi respeto Ey, ellos me odian Y compias compias y volotándolo Sabiendo que hablan todo el tiempo ¿Qué pasó? Estos tontos Si no fuese famoso No me bardearía así ni yo Te molesta que logres lo que vos no Así la corcho Lo vas a hacer conmigo en estilo ancho Lograste, pero la plata no es todo Me lo dijo la paloma Encerrada en una jaula de oro Mira de verdad Cuidado que no puedes nada Acá te falta mucho que aprender Querido Padawan Cállate imputente Tú no eres Padawan enfrente En realidad tienes estrella la muerte De la muerte Pero recuerda que hay más inerte Que la muerte no existe Si la vida no está presente Entonces yo iría y elimino la vida de mi oponente A mí me encanta subir este barco Yo pillo el rap primo Cómo me la marco Que aquí fluimos sin con el espejo Me follo a conejo Me quito el sombrero y sale de mi narco Déjala en el palco Mi estilo me la suda Quieres ver el grado Yo te la clavo y no soy puta Los Illuminati ven mi neurona Conectando el triángulo Y los muy cabrones quedan en Bermuda Déjalo que abuela Eso es lo que trae No creo que tú puedas pillar Estilo si asuma Tengo aquí la rima y técnica El rodamiento está fila en métrica Yo no soy porro Soy la pensación maquia bélica Y vos no sabís nada de eso Porque este weón es demasiado malo La verdad es que yo le reporto Y se rectifica Esa sinapsis Y hoy día yo le corto la cendrita Cambio Tengo el estilo más que métrico Pero sale más bélico Sale de la nada fácil Ya lo sabes Sabes de estar atento Porque sabes que ahora mismo No sigo yo estoy en serio A ti te faltan conocimientos Y en esta batalla Te voy a quitar del medio No pongo sencillo Sabes que te gano Porque yo si salgo ileso Tengo mierda para rato Como en el bachillerato Y en el campeonato Compito contra eso 10 segundos Como Gattuso Mi área la defiendo Ni nadie ni adidas loco Porque no me vendo Y hoy la sorpresa en la cara Te la dar tengo Así es como yo vengo No puedes ganar bro Yo sé del rap Y sé cómo me va Dices que La luna Se siente en soledad No quedan dudas En la bruma A la luna El sol le da A la luna Sol le da Tranquilo Que yo sigo con mi rima Molaba cuando fumaba hierba ¿Por qué te pasas a la cocaína? Tío Sabes que lo hago Te dejo coloso Te pone nerviosa Al que no sabes que lo hace Te manda pa'l puto foso Este mierda quiere hablar De la cocaína Pero tu boca se disloca Si te entra una sola De mis líneas ¿Entiendes lo que digo? No hablo del polvo Hablo de esta mierda Que puede destruir el cosmos La verdad hermano Que viene mi estilo Y suena bastante fres La verdad que el cabrón Se llama 4D 4 toneladas de tela Necesita pa' hacerte Un tag de corte Haciendo el rap Como yo pillo Dentro de mi techo Lo conecto Lanzo a los cupidos Tú en el rap Ya supondido Tú que dices De 4 kilos de tela Lo que te falta a ti Pa' seguirme el hilo En el rap Tú sabes que ahora mismo Traigo calité Vos te moriste En ese flash Ando en el camino Solo no sombras de nadie Si yo soy un ermitaño Camino solo Y no me interesa Ser la sombra de nadie Construir mi camino Como freestyler Que los demás Se comparen en competición Buscando encontrar Su personalidad A ver si son alguien Todo el tiempo Comparándose con el resto Y no fijando En lo que mismo Construyen Porque cuando se encuentran A los que son Realmente Se paran ante el espejo Y ante el reflejo Huyen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!